¡Elena, apaga la luz que no está así! ¡Que no! ¡Que da igual! ¡Pero que no nos la regalan! ¡Que da igual! Destruir el medio ambiente no es un lujo que nos podemos permitir, sino una cuestión de supervivencia. Juntos podemos salvar lo que hemos estado destruyendo. Si todos aportamos algo, estamos a tiempo de cambiar el mundo. ¡Piensa en verde!